La implementación de detalles menores y la coordinación con el Ministerio de Salud son los pasos que faltan para que próximamente las dependencias del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de Concon puedan ser entregadas a la comunidad. Nueva infraestructura de atención primaria que fue conocida por trabajadores del área de la salud y dirigentes sociales conconinos. Esto que ya está llegando a sus fines es una maravilla. Yo no me imaginé nunca que íbamos a tener este modernismo. Todo electrónico, las salas de espera, todos nos han omitido detalles realmente. Es maravilloso, es maravilloso. Estamos muy contentos. Yo me siento con Conina de todas maneras y creo que estoy feliz. Me sorprendió que la espera ahora va a ser poca porque ahora tenemos de todo para sentarlo. Los exámenes son los exámenes completos. Aquí hay de todo, radiografía, de todo. Y lo que es bueno es que hay estos baños porque en los hospitales de viña tenemos baños muy lejos. El SAR entregará atención médica en un horario que complementa el funcionamiento del CESFAN y el SAPU entre las 17 y las 8 horas, atendiendo a la población con equipos de rayos osteopulmonar, kit de laboratorio básico y acceso de telemedicina. Quisimos hacer esta visita de recorrido de este nuevo SAR antes de la inauguración justamente con nuestros dirigentes para que conocieran en terreno cómo es la construcción y cómo sin duda va a tener las atenciones preferenciales apenas se inaugure. Hemos querido también, de alguna manera, entregar la información por parte de nuestros dos directores, tanto del Departamento de Salud como el director del CESFAN, para que los dirigentes lleven la información de qué es lo que va a tener como servicio este SAR y qué es lo que no va a poder tener. Sin embargo, creemos que esto es, aún así, una tremenda obra y esperamos que muy pronto la inauguración y no tengamos que hacer tantos traslados hacia Viña del Mar con estas nuevas instalaciones. Quiero agradecer la presencia de todos los dirigentes que hoy día nos han acompañado y que se han llevado, digamos, esta imagen de lo que realmente ha sido esta construcción y esperamos avisar muy pronto la inauguración de este SAR en Cocón. Además, las prestaciones entregadas en cada SAR serán consultas médicas para todo grupo etario, procedimientos diagnósticos terapéuticos y toma de muestra de alcoholemia.